Que dice lo siguiente, dice, Sánchez, pacta con Bildu una amplia reforma de la ley de seguridad que desprotege a la policía. Sí, sí. Lo voy a repetir. Pacta con los filotarras una amplia reforma de la ley de seguridad que desprotege a los policías. ¿Qué le parece a ustedes? No sé si tenemos ya al otro lado de Sky a señores Fernando Sánchez. Bueno, no lo tenemos. Ah, lo tenemos. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Bien, don Jesús Ángel. Encantado. Buenas noches a todos. Un placer. Buenas noches, don Fernando. Como siempre. La pregunta de Millón. ¿Este pacto en qué consiste? El pacto entre Bildu y el PSOE. Sí, es un pacto forzado por Bildu porque Sánchez está desesperado porque le aprueben los presupuestos. Y realmente el tema de Sánchez es entregar lo que haga falta. Yo lo he definido como un pelele, ¿verdad? Es un muñeco de trapo el que va pasando de mano en mano. Hoy Junts, mañana Esquerra y pasado mañana Bildu. Y de tan manoseado ya se ha convertido en un trozo de tela verdaderamente repugnante y sucio, ¿no? Y eso es lo que es. Es que es lo que es. Es más que un mero pelele en manos fundamentalmente de los enemigos de España para hacer siempre y tomar decisiones que van a ir o contra España y en este caso contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque Bildu así lo quiere, modificar lo que llaman ellos la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, en unas condiciones en que, por ejemplo, se prohíbe el uso de pelotas de goma. La policía da un argumento muy claro. Dice, vale, si no hay pelotas de goma habrá muchos más heridos policiales, pero también en el otro bando, porque la única posibilidad que deja la policía para evitar situaciones de una masa enferbolizada en contra de la policía es el cuerpo a cuerpo. Entonces, van a producir situaciones verdaderamente, bueno, pues de mucha violencia que va a suponer para el cuerpo de las fuerzas y el cuerpo de seguridad del Estado, pero también para los manifestantes que no puedan ser disueltos de otra manera. Al mismo tiempo, se va a permitir que al policía les digan lo que sea, una falta de respeto total, o sea, la pérdida por completo del sentido de la autoridad, con lo cual dejas al policía absolutamente vendido y le pueden decir cualquier cosa, cualquier barbaridad, ¿no? O sea, es un hecho, es que no puede ser. O sea, quiero decir, José Ángel, la situación en España ha llegado a un punto insostenible y una prueba de ello es esta entrega a Bildu de lo que serían las fuerzas de seguridad. Van a hacer lo que Bildu diga, ¿no? Y Bildu, no nos olvidemos que usted los ha definido como filoetarras, pero es que son filoetarras que el 28M, en las elecciones autonómicas y municipales, llevaban siete asesinos en sus listas. Siete asesinos. O sea, quiero decir que esta gente está en lo que está, sigue en lo que está, sigue siendo lo que es, lo que nunca ha dejado de ser, y la mejor prueba de ello es que ha llevado a siete asesinos en sus listas, don Jesús Ángel. Bueno, pues esto se ha entregado Pedro Sánchez a lo peor de lo peor de lo peor, y porque todavía no hay nada peor, bueno, está Jamás, que también Sánchez parece que se ha entregado Jamás, a los talibanes, que también le dan la enora abuela y felicitan a Sánchez, a los de Hezbollah, que parece que también han sido los últimos en sumarse, ¿no? Es terrible, o sea, es una cosa que no se sostiene bajo ningún concepto, y el problema es que todo esto que está haciendo Sánchez, luego el problema es que cuando llegue a un cambio de gobierno, es que puede llegar, que yo espero que sí, porque, bueno, pues está ahí, tiene que llegar, de una forma u otra, hay un punto en que él no va a poder, y en ese cambio de gobierno, pues es que hay que tirarlo todo abajo, todo, todo, absolutamente todo, o sea, es que no se puede mantener nada, es que todo lo que ha hecho Sánchez es que hay que deshacerlo por completo, y no sé si el actual jefe de la oposición, bueno, yo creo que el actual jefe de la oposición no va a llegar, sinceramente, ¿por qué? Porque él no quiere gobernar con Vox y no va a tener otra opción, tanto, o dejará paso, o pasará algo, pero él no creo que llegue, pero alguien tiene que venir con una gran determinación para todo lo que está haciendo Sánchez, incluida esta reforma de la ley de seguridad ciudadana, retrotraerla y retrotraer todo, 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 todo lo que ha hecho, o sea, no se puede dejar nada, ni una coma del legado de Sánchez, ni una coma se puede dejar en pie, hay que tirarlo todo abajo, pero absolutamente, y ese tiene que ser el compromiso fundamental de alguien que con determinación diga, mire usted, yo voy a hacer esto, vamos, yo sinceramente no votaría a nadie que dijera otra cosa, que voy a tirarlo todo abajo, alguien que diga, no, yo he sentido de Estado, porque ese, no, ese ya no lo voy a votar, ¿sabes? Entonces, hay que ir con determinación total ante lo que usted ha calificado muy bien, alguien que no es democrático, alguien que no cree en la democracia y que está dispuesto a cualquier cosa, que no va a dimitir. Hoy lo que ha pasado con lo de la página donde su esposa comercializaba el software, bueno, esto es un escándalo que ríase usted del Watergate, es decir, es que aquí hablamos del Watergate, que ponían micrófonos en la sede del Partido Demócrata como si hubiera sido un escándalo mayúsculo de la historia de la humanidad, ¿no? El Watergate, el Watergate es una risa al lado de lo que está pasando en España, o sea, una risa. Totalmente. Hoy ha sido lo de, hoy ha desaparecido lo de, ha desaparecido la prueba del delito, es que usted es abogado y muy buen letrado, ha desaparecido la prueba del delito, don Jesús Ángel, o sea, lo que han hecho directamente es esconderle el alma y tirarla, hacerla desaparecer, pero en las narices del juez, además, con toda, o sea, que se les ha visto cómo la tiran ellos al mar, se meten en una lancha y desaparece el arma del delito. Ah, mire, ha desaparecido, vale, pues ahí se encuentra usted. Esto es un escándalo total. Y por no decir lo de Aldama, oye, dispararle además con un calibre 22, que suele ser un calibre que se utiliza en tiro deportivo, que no creo que sea el caso de un tirador deportivo que haya ido a probar su, su arma al coche de Aldama, sino también por profesionales. Claro que el calibre 22 se utiliza o en tiro deportivo o en profesionales. No lo utiliza nadie más. Pues un auténtico, un auténtico escándalo, señor Sancho, como siempre. Escándalo total, total. Esto es, esto es increíble. Pues un placer tenerla aquí en El Mundo del Rojo. Y recibe un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo para todos. Buenas noches.